Esculturas de todos los tamaños adornan el distrito financiero de la City of London y sus emblemáticos edificios como el Pepino o la Torre de Seguros de Lloyds. El mexicano Bosco Sodi es uno de los 16 artistas que expone al aire libre sus famosas piedras volcánicas. La exposición reúne a reconocidos artistas internacionales como el británico Damien Hearst con un modelo anatómico de 6 metros de altura. Entretanto, el estadounidense Paul McCarthy expone dos piezas de una niña y un niño de 5 metros de altura que contrastan con la Torre del Pepino. A unos pasos, el artista inglés Mark Wallinger presenta una escultura de un caballo que saluda a los paseantes, pero sin duda la pieza de arte que deja boquiabiertos a los peatones son las bolsas de plástico colgadas de un árbol. La escultora Mary Berry colgó esferas blancas en la Torre de Lloyds que asemejan un erizo, mientras que la cabeza de un reptil adorna una de las plazas. La séptima edición de Escultura en la City permite al visitante un momento de reflexión en la vorágine financiera de la ciudad. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.